Música Hay presencia de rodeador y la idea fue, nosotros estamos enojados porque no nos comunicaron que había rodeadores y que iban a derratizar y a desinfectar, nos enteramos cuando ya empezaron a circular las fotos y todo eso, así que bueno, estamos juntando firmas que nosotros exigimos los certificados de las cosas que se hicieron, para que puedan volver los chicos, por lo menos los de jardín a clase. ¿El jardín por ahora no tiene actividades? No de parte del colegio, sino fue una decisión de los padres, no mandar a los nenes, por lo menos los más chiquitos, que son los que siempre están en contacto con las cosas, los juguetes en el piso. De hecho, si vos mirás, no hay casi alumnos, ni en el secundario ni en la primaria, pero fue decisión de los padres porque en la escuela pusieron un cartel que sí había clases, que estaban las condiciones dadas para volver, pero no vimos ningún certificado. En realidad estamos unidos en los tres niveles, tanto jardín, primaria y secundaria. De hecho, yo tengo una nena en jardín y una en secundaria, hoy no las mandé a ninguna de las dos, y la de jardín hasta el lunes no va a venir, porque sabemos que esta zona está llena de ratas, hasta de murciélagos, pero bueno, nosotros queremos ver los certificados que hasta ahora no los presentaron. ¿Hasta que no tienen los certificados no vuelven los chicos? Y por ahora no, por lo menos las mías. Pasa que la gente habla, dice, pero después no se anima a hablar por miedo, pero bueno, esto es grave, ustedes saben, los rodeadores transmiten enfermedades y bueno, no se puede jugar con eso, no podemos esperar a que pase.